Fue una jornada en el marco del mes provincial de discapacidad, que bueno, junto con toda la gente y todos los empleados del ISPRO, más en el Ministerio de Salud Social. La verdad que nos sorprendió a todos la visita de la gobernadora, Alicia Kirchner, y la verdad que vi un entusiasmo generalizado en toda la gente cuando ella ingresó, y bueno, esto nos entusiasma a seguir haciendo más actividades. Esto es un trabajo en equipo, donde articulamos diferentes sectores del gobierno de la provincia, es lo que nos ha encomendado la gobernadora, la ministra, es trabajar en conjunto y todo el equipo de Santa Cruz se mueve, en este caso promoviendo actividades recreativas que ayuden a que los chicos tengan una mañana distinta. Estamos trabajando en el área de la dirección provincial del Ministerio de Desarrollo, articulando con diferentes instituciones y organismos, en este principio articulamos con el Instituto de Seguro de la provincia. La idea es esa, ¿no? Empezar a hablar de la inclusión, empezar a hablar de la discapacidad, que es un tema de agenda de la gobernadora, así que lo estamos trabajando entre todos los organismos. Participaron los chicos que asisten a las distintas instancias de la Asociación Ángeles Especiales, que es el Centro Educativo Terapéutico, Centro de Guía y Centro de Neurorehabilitación Pediátrica, en sus distintas modalidades. Tanto para los chicos como para la institución es muy importante que se den estas iniciativas, porque resulta también a la convocatoria de actividades distintas del día a día, en lo que son los chicos en rehabilitación de terapias individuales, y por ahí siempre en el mismo contexto institucionalizados. Esto les permite a ellos recorrer otros espacios, incluso dentro de lo que son los programas de terapia, que era lo que nos comentaban los terapeutas, poder compartir otros espacios, vivir las relaciones vinculares y con sus propios pares, en otras instancias y en otros momentos, que además aprovechaban también de la Dirección Provincial de Discapacidad a trabajar en derechos y la inclusión y la concientización, compartiendo con la comunidad que formó parte de la jornada también.